En una operación, por ejemplo, en un día, ¿cuánto has llegado a ganar? Compré 1.500 dólares de Cardano en marzo del 2020 en el COVID Crash, que fueron como 110.000 hadas y lo vendí como en 200.000 dólares. Pero un año y medio, un año, tres meses después. Me acuerdo un long que hice con Rose, en un día hice como 8.000 dólares. ¿Cuáles han sido esas operaciones que tú has hecho y que realmente también se ha perdido dinero? ¿Te acuerdas de alguna operación que diga que no tenía que haberme metido? Sí, una MDX. No fue en cosa de un día, en meses. Yo perdí como cerca de 250.000 dólares. ¿Bancos centrales? El pasado. ¿Jeremy Powell? Mucho poder en una mano. ¿Bitcoin? Libertad. ¿Cardano? Potencial, mucho potencial en búsqueda de economías emergentes. Bienvenidos a La Vida Cripto, el podcast especializado y de actualidad para entender todo lo relacionado con el sector cripto. ¿Quieres estar al tanto de las últimas noticias, aprender más sobre criptomonedas, blockchain y sobre todo de las mejores entrevistas para crecer en conocimiento? Nuevo episodio todos los lunes. Estás escuchando La Vida Cripto, con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de La Vida Cripto. En el día de hoy tenemos una entrevista que a mí me gusta mucho el invitado que he traído para acá, ya que le conozco desde hace bastante tiempo. Y vamos a estar hablando con Guillermo, de Buscando Cripto Dinero. Es una persona que para mí, pues bueno, he aprendido bastante de él, ya que tiene bastantes vídeos en YouTube, en su canal, con más de 100.000 suscriptores. Y bueno, pues una persona bastante guay, muy entretenida, que hace unos vídeos muy chulos y él en sí es analista técnico. Vamos a estar hablando con él y vamos a preguntarle por varias cositas bastante interesantes. Entre ellas, ¿vive de sus inversiones? ¿Qué criptos puede tener para tener una gran revalorización este año 2023? ¿Es mejor tradear cripto o otros activos? ¿Qué prefiere él? ¿Cuál ha sido la mejor o la mayor operación ganadora y perdedora que también ha tenido Guillermo? Sobre todo, haremos el juego de respuestas y preguntas rápidas, que tanto os gusta, que al fin y al cabo le ponemos ahí en un aprieto al invitado. Y todo esto y mucho más, pues hoy en el podcast de La Vida Cripto. Ya sabéis que este podcast tiene el objetivo de estar actualizados, de contar cómo es la vida de las personas que traemos aquí, cómo nos ha cambiado la vida de cripto a cada uno de nosotros, ya que hacemos preguntas un poco más personales, profesionales y sobre todo de conocimiento y de crecimiento personal. Suscribiros, lo más importante, y comentar qué os parece este podcast, que de momento no hay muchos comentarios, así que deja tu comentario aquí abajo. Y sobre todo, este podcast lo podéis escuchar tanto en Spotify, en iVoox, en YouTube, en YouTube, en la plataforma de vídeo, en Google Podcast, Apple Podcast y varias plataformas más de podcasting. Así que bueno, lo primero de todo, vamos a darle paso a Guillermo, así que bienvenido Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Robert. Y pues aquí listos para las 800.000 preguntas. Bueno, no van a ser muchas porque al fin y al cabo, como una conversación entre amigos, no se cuentan las preguntas en sí, pero sí que al fin y al cabo tenemos una conversación bastante dinámica. Ya sabes que te he traído también a este podcast porque este es un ambiente un poco más personal, donde me gusta conocerte un poco más, en este caso a ti como invitado, y ofrecer todo esto una versión a todo el mundo. Así que lo primero de todo, para aquellas personas que todavía no te conozcan, preséntate, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Claro, bueno, como ya dijo Robert, mi nombre es Guillermo, pues tengo prácticamente, soy de México, tengo prácticamente cuatro años y medio más o menos en este mundo de las criptomonedas, ya en el segundo mercado bajista, cuando yo comencé, estábamos en un mercado bajista, se podría decir que más o menos en la etapa que estamos ahorita, hace unos cuatro meses de la etapa que estamos ahorita, vamos a decir del mercado bajista anterior, y pues también ya nos tocó vivir un mercado alcista, aprendiendo mucho de ambos casos, este, no solamente hay cosas buenas en el mercado alcista también, pues hay varias lecciones que vas aprendiendo, y en un mercado bajista, no es lo mismo vivirlo por primera vez, como me tocó a mí, a esta segunda vez que ya también cometí muchos errores durante el mercado bajista, y pues que hace que las cosas se vayan complicando. El chiste es, ahora sí que, ir amoldando todo eso, ir aprendiendo esos errores, y como ayer también platicaba en una entrevista que tuve en el canal, en un café y cripto, es que en este mundo de criptomonedas, la única forma de realmente perder es perder dinero y perder conocimiento, o sea que no aprendas nada de haber perdido dinero y te vayas, que digas, ya, ya no quiero saber más, ya no me interesa más, eso ahí sí realmente pierdes. Si pierdes dinero, pero aprendes y te preparas para la siguiente vez, entonces sales ganador. ¿Qué me dedico? Pues como ya dijiste, tengo ahorita desde hace ya más de dos años y medio, renuncié a mi trabajo para dedicarme de lleno a este mundo de las criptos, a hacer videos mejores, videos con mejor contenido, este tengo mi página, tengo las redes sociales, una academia de análisis técnico, perdón, y estrategias, este, ¿qué más? Pues básicamente es a lo que me dedico actualmente, antes de eso en mi vida, pues estuve en la industria automotriz, que por acá en la región en la que vivo hay mucha industria para hacer carros, para hacer camionetas, para hacer todo ese tipo de cosas, entonces estuve en ese mundo unos 20 años, 20 y tantos años, y pues ahorita contento de poder estar o haber conocido este mundo que tiene muchas cosas muy bonitas y también varias cosas muy feas y complicadas. Sí, sí, sí. Bueno, ya nos conocimos, si nos ponemos a contar, creo que son tres años a números contados, pero creo que hace dos o tres años en el Crypto Congress que hizo en aquel entonces Adrián y Crypto Profe, y bueno, pues hemos compartido también más mesas redondas, en otros, mesas redondas virtuales, ¿no? En la selección Crypto y en algún otro vídeo por ahí, y bueno, me gustaría preguntarte, ¿no? Este cambio que tú has tenido hace dos años y medio, que coincido contigo porque también damos o dimos el salto del mundo tradicional a un mundo más virtual, más de lleno dentro del sector Crypto y pues gracias a Dios o a gracias a quien sea, pues nos podemos ganar la vida de esta manera. Realmente hoy ya vives de hacer contenido en redes sociales, vives a través de las inversiones que vas teniendo. ¿Cuáles son esas fuentes de ingresos que estás teniendo, Guille? Pues mira, digamos que cuando me salí a mi trabajo hace dos años y medio, estábamos en un punto antes de que explotara Crypto, antes de que empezara a llegar mucha gente y que empezaran a crecer las comunidades, a subir todo, y obviamente las inversiones también a subir bastante. Entonces, ahí fue, digamos que estos dos años y medio lo puedo dividir en tres partes. La primera parte fue esa parte de explosión, esa parte en la que se pudo hacer mucho dinero de diferentes formas, entre diferentes fuentes de ingreso. Pues una, obviamente, las mismas inversiones, las compras que había hecho o que estuve haciendo años antes y que estuve haciendo constantes compras, el staking. Después apareció DeFi y pues DeFi te daba unos rendimientos bastante, bastante jugosos. Ahorita sigue, sigue todavía, pero todavía creo que no está tan, tan bien o tan sólido. Ya que DeFi es una gran parte de por qué después tuve una tercer parte más complicada, ¿no? Pero en esa parte de enamoramiento de que estaba todo subiendo y que aparte DeFi estaba pagando, pues esa era una fuente de ingreso genial, ¿no? Era muy, muy, muy buena fuente de ingreso para más o menos que se den una idea. PancakeSwap lo agarré en dos dólares y llegó a 30 dólares, ¿no? Sí, 30, 40. 30, 40. Y aparte te daba un yield, un rendimiento. Entonces, pues estabas ganando al día. Llegué a ganar como 300, 400 dólares. Nada más de esa inversión que a lo mejor hice una inversión en ese entonces de unos 30 mil dólares y llegó a valer varios cientos de miles que te estaba dando una buena lana todos los días. Esa era una muy buena fuente de ingreso. YouTube se convirtió en una fuente de ingreso también bastante buena. En tiempos de bonanza, cuando había mucha gente viendo videos, me llegó a pagar hasta 3 mil dólares por mes. Se nota muchísimo. Ahorita, pues, si te pagan 200, 300 dólares es mucho, ¿no? O sea, es una gran diferencia. También, pues, algunas colaboraciones que se hace con empresas, con exchange, con proyectos, etcétera. También, pues, es otra forma de ir formando fuentes de ingreso. Y, pues, la academia, también, pues, obviamente, el brindar un servicio, el tratar de llevar el conocimiento bueno y malo que has ido adquiriendo a lo largo de tu caminar, este, el llevar ese conocimiento más, obviamente, sumarle, pues, todos los conocimientos técnicos y todo lo que puedes hacer para resumir y tratar de darle la información a la gente un poquito más, digamos, condensada para que puedan llegar más rápido al siguiente camino, pues, también es otra, otra, otra fuente de ingreso, ¿no? Entonces, en esa primera etapa, pues, fue una etapa muy bonita. Este, subió mucho, 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 mucho el dinero. Después llegamos a la etapa en la que empieza a caerse todo un poquito. O sea, todavía no mucho, pero se empieza a caer todo. Este, yo cometí un grave, muy grave error que, este, yo me acuerdo que vendí todo, empecé a sacar todo mi staking y todo y empecé a vender todo en abril del 2021. Mayo del 2021 llegamos a los puntos más altos. Después tuvimos una caída, volvió a recuperarse, ya sin acompañado de volumen, sin acompañado de gente. Esa segunda subida ya no fue tan orgánica. Este, y después ya entramos en, ahora sí que en la caída fuerte, ¿no? Desde noviembre del 2021 hasta el día de hoy. Entonces, digamos que en ese lapso entre, desde que vendí hasta, ¿qué será? Pues, todo el 2021 y parte del 2022, estuve bien, a gusto, tranquilo. Pues, había hecho una buena lana y tenía bastante buen respaldo. Seguía generándose dinero y sin preocupaciones ni nada por el estilo. Muy bien. Pero mi gran error, este, es que yo vendí todo, este, y realmente hice un buen billete. Y mi plan que había hecho, desde antes, desde como seis meses antes de llegar a vender y llegar al punto alto, era, dejo todo en estables, pongo a trabajar las estables y con el yield que te genera, vives sin problemas, ¿no? O sea, y demás. Y todavía para seguir comprando y comprando y comprando. Y en ese plan era, un año después, estamos hablando abril del 2021, un año después, abril del 2022, veo cómo está el mercado y si ya empiezo a hacer DCI. Eso fue mi plan. Lamentablemente, no lo seguí. Este, y lamentablemente me ganó la avaricia y, y pues empecé a ver y decía, eh, todavía, se me hace que puedo duplicar lo que había hecho. Cuando ya había hecho, o sea, había hecho muchas X, ¿no? Entonces, todavía quise duplicarlo. Y mi error más grande, este, de, no, no el de querer haberlo duplicado, que pues es un error porque es avaricia al final, pero el error más grande es que me enfoqué en DeFi. Cuando, ya sabemos que en esa segunda subida, o sea, se cayó el mercado en, de mayo, este, fueron como tres meses y luego tuvimos una segunda subida. En esa segunda subida, DeFi no pintó, DeFi siguió bajando. O sea, DeFi entró en mercado bajista desde mayo del 2021 y nunca se recuperó. Se recuperaron muchas otras categorías. Entonces, dejé mis huevos en una sola canasta. No en un solo proyecto, pero en una sola canasta DeFi. Y esa nunca se recuperó. Entonces, pues iba perdiendo el 5% por aquí, 5% por allá, 10% por aquí, hasta que llega un punto ya por allá de febrero del año pasado, el 2022, que recibí la, digamos que la última estocada. Y ya desde entonces, de febrero a febrero, llevo un año que ha sido el año ya complicado, ¿no? El año que hay que estar haciéndole, luchando, buscando, tradeando. A mí no me gustaba tanto hacer trading en futuros, este, pero pues ahorita se tiene que hacer porque no hay, no hay muchas otras opciones. YouTube está muerto, las asociaciones están muertas, la academia, no hay nuevas entradas porque no hay interés de la gente. En fin, por todos lados está difícil y pues hay que hacer trading, ¿no? Este, a mí me gustaba más hacer, ahora sí que ser como, como inversor o trader a largo plazo. Una inversión de un año, año y medio, dos años. Pero pues ahorita hay que estar haciendo trading. Bueno, hay que adaptarse también al mercado, claro, que no, no todo va a ser hacer una cosa. Y justamente lo que te has comentado, lo de las diferentes canastas, es importante diversificar y ya no solamente hacerlo en DeFi, sino hacer trading, holding, staking, en diferentes categorías, en diferentes sectores, ¿no? Y ya no solamente estamos hablando del mundo cripto, que también hay otras cosas fuera, ¿no? Y esa es la pregunta que te he hecho al principio, ¿no? Que es una de las preguntas que te quería hacer. ¿Solamente operas cripto o también operas algún otro tipo de activo como commodities o cualquier otro? Ahorita solo cripto. En algún momento, en estos cuatro años y medio, estuve operando Forex y un poquito de commodities, más Forex que commodities. Siempre la constante ha sido cripto. Creo que encontré, cuando encontré este mercado, antes de este mercado, yo no operaba ningún otro mercado, ¿no? O sea, no escuchaba así a lo lejos el mundo de las acciones, el mundo de los bonos y todo esto, pero pues como que le hacías el feo y ni te interesaba. Pero, pues sí, ya estuve operando Forex algún rato, pero ahorita, de momento, 100% cripto. Bueno. Quiero preguntarte, este podcast se llama La Vida Cripto, que bueno, aparte de podcast, también tenemos la newsletter, que se llama exactamente igual. Quería preguntarte, y aparte que somos muy complementarios los dos, porque tú tocas más parte de trading y yo apenas toco trading, sino que es todo lo contrario. Análisis fundamental, análisis on-chain y de todo lo demás, ¿no? Que todo eso lo podéis encontrar en la newsletter. Te quiero preguntar, porque tú vives de las criptomonedas, ¿no? Por así decirlo. Te enfocas más en el trading, o por lo menos también lo haces así ver en la academia, en los vídeos y demás. Pero llevamos una vida que a lo mejor se puede asemejar un poco, ¿no? ¿Cómo es tu día, o sea, tu día a día, tu vida cripto? Pues básicamente, digo, para empezar, y a lo mejor me regreso a hace dos años y medio antes de haber tomado la decisión de dejar mi trabajo, ya que antes de dejar mi trabajo estuve haciendo dos años contenido. Estuve dos años metido en este mundo y, pues básicamente era, agrégale horas al día, ¿no? A ver de dónde sacas tiempo para poder investigar, hacer contenido, editar, subirlo, empezar a formar una comunidad. ¿Por qué? Por gusto, porque me gustaba encontrar algo que se veía con mucho potencial. Y decía, esto lo tengo que compartir porque muchas personas lo pueden, les puede servir. Entonces, digamos que así fue como comencé, pero pues era, chútate tu trabajo de 10, 12 horas con esposa, con niños y dedícale tiempo a esto. Al principio, me acuerdo que mi esposa me decía ¿para qué haces eso? Y le decía, pues es que se hace cuenta que es un Uber, se hace cuenta que es un taxi y me voy a salir unas tres horas a manejar para sacar algo de dinero. En ese tiempo, pues obviamente que no estaba sacando nada de dinero, ¿no? Al contrario, perdía dinero, este, pues entre todos, entre todos los tipos de formas de perder dinero este, tanto invirtiendo en malas cosas como, pues gastando en cosas para ir haciendo mejor contenido. Entonces, llega un punto, este, o desde el inicio yo le decía a mi esposa pues tal vez algún día podemos vivir de esto. ¿Quién sabe? A lo mejor dentro de 5 años, a lo mejor dentro de 10 años. No lo sé. Pero lo empecé a hacer porque me gustaba. Llega un punto en el que veo una película, este, y mis niños pues tan chiquitos, este, que en esa película iba un chofer manejando, iba un cuate que creo que era actor o algo, no me acuerdo y decía, cuando le pegue a esta película o a este proyecto voy a poder ahora sí dedicarle tiempo a mis hijos porque ahorita pues todo el tiempo estoy en el trabajo y el chofer se pone a llorar y le dice pues ojalá que cuando logres eso, tus hijos todavía quieran estar contigo, ¿no? Porque sabemos que tenemos un ciclo con los niños chiquitos en los, en el tiempo que pues están contigo y después ya ni quieren, ni quieren pasar tiempo con uno y eso como que me pegó mucho y dije es cierto, es verdad. Este, cuando decidí salir de mi trabajo que fue fácil realmente tomar la decisión yo creí que me iba a costar más, más trabajo porque pues fue una trayectoria de 20 años y estaba en una muy buena posición en el trabajo, este, ya como cabeza de, de una empresa este, que no era algo fácil, no es algo fácil, no, no es un logro que mis conocidos o mis amigos hubieran, habían logrado a la edad que yo lo logré, entonces digamos que estaba en la flor de mi carrera y sin embargo les dije, les di las gracias y desde entonces pues obviamente que ha sido algo o hemos tornado un poquito o las cosas a más familiar, más en torno a la familia, los hijos, yo tengo cuatro hijos, dos niños y dos niñas, este, entonces pues dedicarles más tiempo este, pues obviamente trabajar desde la casa, pues es, es una bendición y es una ayuda más cómodo mejor así que controlas tu tiempo y puedes tomar decisiones en base a eso te puedes ir a visitar a un amigo, irte a las montañas o hacer lo que tú quieras con, con el tiempo que tienes, ¿no? aparte mis niños hacen escuela en casa, entonces pues también todavía más flexible la cosa entonces pues así ha sido mi vida, ¿no? o sea más me despierto, me sigo despertando temprano, hago mi video inicial después me voy, hago el desayuno, normalmente yo para los niños, desayunamos, leemos la biblia un ratito después me vengo aquí a este espacio a pues seguir haciendo contenido, noticias, imágenes, comunidades, etcétera, etcétera, etcétera ahorita ya otra vez un segundo video durante el mercado feo, feo, feo bajista, pues estaba haciendo un video al día ahorita ya estamos regresando a dos videos por día, por lo general, no siempre, pero por lo general y pues obviamente también siguiendo, creando o mejorando el contenido de la academia este, más o menos, a lo mejor sí, sí, yo hago todo este, ya para la hora de la comida, por lo general este, ya me voy me bajo, comemos juntos y ya la tarde pues queda libre, ¿no? cuando antes, pues mi niña decía, dice que es la que más se acuerda que es la más grande, tiene nueve años ahorita dicen, cuando estabas antes en el trabajo llegabas y ya casi que estábamos dormidos un cambio muy, muy, muy grande se puede decir, ¿no? que has ganado en base a esa libertad que has conseguido ahora tener de tiempo también económico, ¿no? no sé si ahora ganas más que lo que ganabas antes pero aunque ganes un poco menos yo creo que esa libertad que puedes tener ahora es enormemente agradecida, ¿no? por parte de tu familia sí, ahorita, ahorita, en este momento por los errores que cometí estoy batallando o sea, no está fácil la situación no, tampoco es sí, tampoco es, uh, está bien fácil esto si hubiera sido mi plan estaría así ganando muchísimo más que lo que ganaba antes y durante un buen rato digamos que de estos dos años y medio a lo mejor un año y medio gané mucho y le pude dar a mi familia una vida muy cómoda por ese tiempo ahorita estamos apretados pero sé que se va a volver a salir te quiero preguntar de todo este tiempo que llevas en el mercado cripto ¿cuáles han sido tus mejores días? los más divertidos los que te acuerdas porque porque algo que pasó en ese día en concreto que digas bueno, este día me acuerdo perfectamente porque no sé, por ejemplo con lo de Cake, ¿no? que subió en mucho tiempo y te diste cuenta luego más tarde pues esa rentabilidad que estuviste ¿te acuerdas de algún par de días que digas fueron para mí muy importantes muy graciosos muy divertidos muy bonitos? pues digamos que un día este que que marcó es el día que dejé mi trabajo este ese día creo que fue un día muy muy emotivo y muy bonito este otro día también eh con Cardano este que yo soy Cardano lover y y me ha ido muy bien con Cardano que con Cardano fue digamos que yo me había puesto una meta este al mercado alcista la cual logré alcanzar aunque después la desalcancé pero cuando la alcancé la alcancé con Cardano este o sea empecé a mover algunas cosas y me acuerdo muy bien que pasé una buena parte o casi una muy buena parte de mi capital a Cardano porque estaba empujando hacia arriba en ese en ese tiempo y me fui a unas vacaciones con la familia estábamos están las vacaciones chiquitas de 3-4 días y estando allá Cardano pasó creo que tenía que pasar 1.5 dólares o algo así y llegaba a mi meta que me había marcado y entonces estando en vacaciones con los niños llegamos a esa meta entonces este fue un día también este bastante bastante padre bastante emotivo y pues el haber llegado a los 100 mil suscriptores en el canal también este pues es algo algo bonito que realmente no pasa nada ni nada por el estilo pero pues también es algo que cuenta como un logro bonito ¿cuál crees que puede ser el secreto del éxito de alcanzar 100 mil suscriptores? porque bueno llevas 4 años haciendo contenido ¿no? llevas antes que yo en esto pero claro ese crecimiento que has ido haciendo ¿cómo lo has podido conseguir? ¿cómo lo has generado para que la gente te siga viendo? ¿haces contenido evergreen? ¿haces contenido del día a día? ¿cómo lo haces? pues mira yo creo que es una mezcla de varias cosas la primera la primera es la constancia esa yo creo que es vital en este mundo de YouTube este yo llevo 4 años y medio y yo comencé en algo así por allá de julio del 2018 entonces vamos a decir mitad del 2018 2019 2020 como hasta por allá de octubre del 2020 todavía mi canal este era chiquito ¿no? y tenía 50 vistas 100 vistas 200 vistas este octubre del 2020 hacia el 2021 con el boom que hubo con el crecimiento que hubo de la comunidad del interés y todo fue donde mi canal ahora sí que explotó y creció bastante durante ese año o previo o digamos que durante el 2020 estuve haciendo también mucho más contenido sobre investigación de proyectos de altcoins que pues es un contenido un poquito más que busca la gente ¿no? que está ahí y que puede servir hoy que puede servir mañana que puede servir dentro de X cantidad de meses o años pero siempre siendo mucho o digamos que lo que ha sido una constante en mi canal han sido los análisis técnicos todas las mañanas que ese lamentablemente es contenido que sirve para hoy o para mañana o para mañana y tantán pues mañana ya el mercado está diferente y cambian las cosas ahorita este año que estamos en esa etapa que creo yo que empieza a haber un poquito más de interés todavía no mucho pero un poco más de interés otra vez estoy empezando a contar o a crear contenido que pueda ser duradero que pueda servir dentro de un año dentro de dos años dentro de tres años porque también creo que es bastante bastante válido y se usa mucho y la gente le puede servir mucho ese tipo de contenido también Genial yo suelo intentar hacer las dos cosas también porque sí que es verdad que hay personas que siguen buscando de cómo invertir en criptomonedas por así decirlo y tener un contenido similar o parecido a eso pues siempre viene bien te quiero preguntar para pasar también un poco una parte más personal es el hecho de cuáles son cuáles han sido o cuáles son tus objetivos porque antes de entrar al mundo cripto a lo mejor podrías haber tenido unos objetivos ahora que estás dentro del mundo cripto puedes tener otros cuáles han sido esos objetivos que has cumplido y cuáles son los que te quedan por cumplir pues sí definitivamente antes antes de conocer cripto digamos que antes del 2018 que conocí que empecé en esto con muchos errores como yo creo que la mayoría mis objetivos a lo mejor no estaban tan claros y pues era seguir trabajando seguir trabajando seguir creciendo este que yo ya estaba en una buena posición y ya estaba cómodo se podría decir pero no tenía algo así muy muy claro de ahora que ahora que sí ahora que hacemos este después que conozco bitcoin no solamente fue conocer bitcoin sino pues obviamente fue darte cuenta de cómo funciona la economía porque antes pues antes era me pagan y estoy feliz y tan tan y después empiezas a ver muchas cosas que hay alrededor cómo se van moviendo el dinero alrededor del mundo este cómo es el ir invirtiendo cómo puedes crecer realmente económicamente y pues vas aprendiendo mucho no solamente sobre cripto sino sobre economía sobre cómo ir haciendo los fundamentos la solidez y muchas otras cosas este y cuando empiezo a conocer esto mis objetivos ahora sí que se hicieron un poco más hacia mi familia este hacia tiempo con mi familia ahorita que los niños están están chicos están jóvenes este a lo mejor dentro de unos 5 o 10 años va a cambiar mucho mi perspectiva cuando ya los niños ya estén grandes y ya estén en sus actividades y y pues ya no estén todo el tiempo aquí en la casa o incluso que ya empiecen a salir del nido y todo esto pero ahorita este pues si ha sido mucho pasar tiempo con ellos este y enseñarles lo más que se pueda ¿no? sobre todo porque pues estamos haciendo escuela en casa y ahorita digamos que económicamente el objetivo que me había puesto la vez anterior este pues el el objetivo nuevamente es volver a llegar a ese como primer paso este para pues después pensar en en algo este más grande algo que aprendí mucho de libros que fue también otra cosa que hice mucho el 2020 fue leer muchos libros es que cuando te pongas un objetivo hazlo a lo grande o sea cuando te pongas un objetivo este me acuerdo que se lo platiqué a mi esposa era si tú necesitas para vivir por decir un número dos mil euros no no digas que tu objetivo son dos mil eso eso multiplícalo por diez que tu objetivo son veinte mil euros porque si no tu mente empieza a trabajar a buscar esos dos mil no los veinte y me acuerdo que se lo dije eso a mi esposa este cambié mis objetivos y los logré y si llegué a cumplir eso y más no entonces el no limitarnos creo en los objetivos que tenemos yo creo que también es algo que te ayuda a entender el mundo de criptos porque al final te sales de la caja ¿no? Sí totalmente qué buenos objetivos y con el que más comparte y con el que más me llega es el hecho de la familia de pasar más tiempo que es uno de los puntos que yo también cambié en ese aspecto de cambiar la vida que tenía antes por la vida de ahora has estado hablando de economía has estado hablando de datos económicos ¿cuál ha sido tu mayor operación en un trade en una operación o lo que sea que haya sido ganadora en una operación por ejemplo en un día ¿cuándo has llegado a ganar? Híjole en un día yo creo que está está difícil no tengo así en mente alguna operación así de un día Lo de Cardano ¿no? que me has dicho que estabas de vacaciones y bueno tenías esa operación abierta entiendo O sea lo de Cardano pero digamos que Cardano el tema fue que Cardano yo lo agarré compré 1500 dólares de Cardano en marzo del 2020 en el COVID crash que fueron fueron como 110 mil hadas con 1500 dólares y lo vendí como en 200 mil dólares pero fue un año un año y medio un año tres meses después esa ha sido la más grande porcentualmente hablando 1500 a 200 mil son muchísimas X en un día yo creo que el año pasado me acuerdo un long que hice con Rose creo que fue Rose una que se asoció con Instagram o algo así una de las sesiones que hubo recientes que en un día hice como 8 mil dólares yo creo que así la que me llego a acordar fue lo más que hice en ese tiempo y una anécdota que también me acuerdo mucho como en un lapso de una semana y te estoy hablando de a lo mejor el 2020 por allá que metí a una plataforma de trading de futuros creo que metí punto punto 3 bitcoin esos punto 3 los subí como a punto 7 luego los bajé como a punto 1 y luego los terminé llegando a un bitcoin ahí fue cuando hice un bitcoin completo por primera vez en un lapso de una semana pero fue una una cosa de emociones muy fuertes el decir ya casi llego al bitcoin y luego ya perdí casi todo el bitcoin y luego y si haber llegado este fue digamos que un logro también bastante bueno bueno son números bastante grandes para muchos y a lo mejor pequeños para otros que a lo mejor quien nos esté escuchando pues diga bueno a lo mejor eso lo hago en un día o es el dinero que hago en toda mi vida genial o sea gracias pero aparte de los que son ganadores cuáles han sido esas operaciones que tú has hecho y que realmente pues también se ha perdido dinero te acuerdas de alguna operación que diga es que no tenía que haberme metido o por esa avaricia o no por decir es que creo que se va a dar la vuelta y vuelve otra vez para abajo sí una este que mi comunidad me sigue recordando hasta el momento es MDX este que creo que también la conociste porque te te platiqué de ella con esa digamos que por un tiempo me dio muy buenos rendimientos me fue muy bien después me tieron un bloqueo funcionaba bien realmente es un proyecto que yo creo que es un caso tiene caso de uso y todo este y siguen desarrollando y toda la cosa pero su token se fue así que al abismo no este en esa no fue en cosa de un día este fue en cosa de meses yo perdí como cerca de 250 mil dólares este no perdí todos porque pues obviamente me estuvo dando rendimientos y aparte este esos rendimientos luego compré otras cosas que subieron y y cosas de ese tipo y también este pues vendí los xmdx unos tokens que te daban cuando bloqueabas este los alcancé a vender como en 30 mil dólares entonces esa yo creo que ha sido la la más más fuerte este de 250 mil después la que me dio ahora sí que les tocaba final fue AstroSwap AstroSwap fue un proyecto previo a AstroSwap el mismo equipo sacó uno que se llamó WagyuSwap y ese WagyuSwap fue uno de los que agarré dinero que me estaba dando MDX lo metí en Wagyu y pum subió hizo como no me acuerdo creo que como un 8 o 9x entonces me fue muy bien con ese después llega AstroSwap unos meses después y la expectativa pues era algo similar que este era el mismo tipo de proyecto en otra red y ahora su lanzamiento y ese fue su lanzamiento y en el segundo que empezó pum se fue así perdió como 60% eso suele pasar eso suele pasar en todos los DEX que al fin y al cabo la primera semana como que te da mucho rendimiento el token sube mucho pero luego hay un desinterés general y cae todo por la borda esa estuvo muy extraña y yo creo que hubo ahí algo de mano negra este porque si se vio muy claro como se fue para abajo rápidamente entonces digamos que antes de esa todavía estaba entre comillas cómodo o sea todavía podía estar haciendo trade con un buen capital y sin problema alguno después de esa todo cambió porque ya no es lo mismo estar haciendo trade con este pastel que con este pastelito que con una rebanada porque ya con una rebanada cualquier error te cuesta muy caro y cualquier error estás jugando dinero que necesitas y que es uno de los consejos que normalmente se dan no metas lo que necesitas para vivir pero llega un punto en el que dices pues es que no tengo de otra o hago eso o me regreso a trabajar este y ahorita digamos que no descarto la posibilidad de regresar a trabajar de aquí a que se vuelve a recuperar todo siempre hay que estar abierto a cualquier cosa ¿no? sí te quiero preguntar después de vamos a pasar este mal trago ¿no? de las pérdidas de dinero que a todos nos han afectado yo creo te quiero preguntar por aplicaciones que utilices en tu día a día yo en mi caso por nombrar algunas pues bueno la de investing la aplicación de noticias trading view ¿no? pues para ver cómo va el mercado velas cruce de medias etcétera soporte asistencias ¿qué aplicaciones y herramientas utilizas tú de forma diaria? o sea que a lo mejor un día y otro no pero cuéntanos las que tú más utilices pues trading view es un es un must para mí ahí hago todos los análisis tanto para los videos como para mi operativa los sitios de noticias perdón como decrypt es uno de los que uso mucho coin telegraph es otro que también creo que tiene información interesante twitter este si estás en en este mundo de criptos twitter es un es una herramienta ¿no? este en otros rubros a lo mejor twitter o lo que escucho mucho de personajes que hacen podcast y todo que no están en cripto que andan en otras cosas y dicen twitter es malísimo y todo el mundo nomás se pelea pero en cripto creo yo que es muy muy bueno este porque te enteras de muchísimas cosas en twitter entonces pues si lo utilizo bastante y pues exchange este ya sea Bybit Binance los exchange que se utilizan para así que para para la operativa este ahora te quiero hacer una pregunta respecto a los exchange ¿no? porque por lo menos aquí en Europa la regulación les está apretando bastante y lo que son futuros y derivados están totalmente capados o en la gran mayoría todavía queda alguno utilizas todavía ahí en México no sé si la se puede trabajar todavía en futuros con Binance y con Bybit y con demás o ya utilizas algunos dexes o sea da igual que sea que estés donde estés que utilizar un exchange descentralizado pues realmente vas a operar exactamente lo mismo pero encima custodiando tus propias criptos ahorita aquí todavía no hay esos problemas entonces si sigo utilizando por temas de liquidez sigo utilizando Bybit Binance Kucoin estos tipos de exchange no hay problemas aquí de bloqueos de momento el año hace dos años cuando estaba el boom de las criptos usaba mucho los decks para buscar proyectos pues que van empezando que van haciendo y que buscar rendimientos altos con buenos digamos que con goles y con autogoles también así como agarrabas buenos agarrabas unos muy 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 malos porque pues no tienen filtro hasta ahorita no he utilizado decks para hacer futuros ya sé que ya hay varias soluciones y varias alternativas pero todavía no me no he sentido la necesidad de moverme a ese punto vale vale oye y si empezarás de cero la típica pregunta que te haría cualquier persona si empezarás de cero volverías a hacer otra vez lo mismo o sea volverías a tu antiguo puesto de trabajo o ya directamente entrarías en cripto no pues directamente directamente en cripto normal yo creo que al fin y al cabo todos todos tenemos esa decisión yo creo cuando ya hemos encontrado esta pieza angular para nuestra vida oye si empezarás de cero hubiera acumulado más Ethereum porque me acuerdo que Ethereum estaba en 80 dólares yo por ahí también cuando lo empecé a descubrir por aquel entonces sí 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 madre mía qué tiempos para haber acumulado 32 Ethereum como poco y hacer staking por lo menos encima al tenerlo bloqueado no lo puedes retirar hasta ahora te quería preguntar sobre qué proyectos tendrías tú Guille de cara a 10 años estamos ahora en el 2023 hasta el 2033 qué proyectos tendrías tú en tu cartera que dirías los compro hago DCA si acaso pero no volver a vender hasta por lo menos esa fecha fíjate que a 10 años está difícil realmente saber cuáles van a llegar hasta ese punto y hay muchos a lo mejor que ahorita están sonando mucho y que tienen no sé 2, 3 años o menos tiempo y que se ven como una promesa muy 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 buena pero pues no ha pasado ahora sí que la prueba del tiempo entonces para pensar en eso en la prueba del tiempo yo me iría por otros proyectos y pues obviamente Bitcoin siendo uno de ellos Ethereum siendo otro de ellos este Cardano este sin duda para mí para mi gusto este también está en esa canasta Matic sí no este no sé siento yo que Matic como le puede ir muy bien este también puede perder todo este fácilmente cuando salgan otro tipo de soluciones no sabemos qué va a pasar dentro no sabemos qué va a pasar el próximo año en este ciclo que llegue y van a llegar muchos proyectos que van a destronar otros proyectos este como ha sucedido anteriormente entonces Matic yo creo que está en esa divergencia en la que están agarrando muy buenas asociaciones están trabajando con muchas empresas agarrando mucha fuerza y yo creo que le va a ir muy bien pero también creo que es muy fácil que un proyecto que está en Matic se mueva a cualquier otra capa 2 o a cualquier otro o a muchos otros lugares porque así lo han hecho lo han hecho tan fácil el que se vayan para allá pero también igual de fácil el que se salgan entonces si llegaran a tener algún problema fuerte como Solana o algo así creo yo que sería muy fácil también de que así como han subido tengan un bache en el camino este entonces yo creo que Bitcoin, Ethereum, Cardano y otra que digamos que ha aguantado muy bien la prueba del tiempo y que lo tomamos y siempre hemos hablado mal de él Dogecoin creo que hay que empezar a cambiar un poquito la forma de verlo ya lleva está desde 2014 y lo ha hecho mejor que Bitcoin está ahí por lo menos está ahí en un puesto bastante alto del ranking y eso es esa cara a vista 10 años ahora actualmente a día de hoy ¿qué porfolio tienes? ¿qué porcentaje de porfolio tienes actualmente en tu cartera? Ahorita tengo la mayoría en Cardano este en Cardano y Bitcoin básicamente ¿Ethereum no tienes nada? No no cualquier cosita ahí nomás para pagar los fees pero no ahorita no estoy no estoy metiéndole a Ethereum te digo si regresara el tiempo yo creo que sería ahorita un Ethereum lover este pero no lo hice y pues ni modo este se me fue se me fue ese tren se me fue la estación y yo creo o lo que me tocó vivir el ciclo anterior es que donde había muchas ganancias fue cuando ya empecemos a lo mejor hablando de finales de este año o principios del próximo año que ya empiece un poco más la maquinaria del mercado alcista ahí es donde creo que van a salir las oportunidades a corto plazo o sea digamos que al ciclo con las nuevas tendencias que van saliendo como por ejemplo ahorita que está en tendencia inteligencia artificial si hubieras agarrado inteligencia artificial en diciembre pues ya hubieras hecho un mil por ciento en algunos proyectos entonces el estar al pendiente de las próximas tendencias yo creo que es donde también se puede hacer mucho dinero genial Guille bueno pues vamos a pasar ahora a la parte divertida del podcast que son el juego de palabras que yo te voy a hacer una pequeña o sea yo te voy a decir una palabra o una pequeña frase y tú me tienes que responder lo primero que se te venga a la cabeza vale si yo te digo blockchain pues lo primero que se te venga a la cabeza antes de empezar como siempre indicar que suscribáis al canal ya no solamente aquí al podcast sino también al newsletter que lo podéis hacer totalmente gratuito en la vida cripto lo podéis buscar por internet en cualquier parte en cualquier sitio y abajo en el link de la descripción también tenéis el enlace Guille vamos a empezar las dos primeras son siempre iguales para toda la comunidad o sea para todos los invitados y es la primera es blockchain cadena de bloques o una red gigante criptomonedas oportunidades la SEC el papá cuidando a sus hijos cbdc 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 perdón las monedas digitales la forma de controlar o la forma en que los gobiernos van a querer controlar así que el dinero de la gente bancos centrales el pasado jeremy powell mucho poder en una mano bitcoin libertad libertad ethereum es como explosión de o la imaginación o el futuro de de cómo se mueve el dinero cardano potencial mucho potencial este en búsqueda de de economías emergentes gamium pues mucho interés este interés en ese mundo del metaverso que todavía como que promete mucho y hasta ahorita yo no nunca he estado dentro de un metaverso entonces es algo que me llama mucho la atención y creo que puede ser una puerta muy interesante respuestas cortitas respuestas cortitas siguiente una l2 una layer 2 rapidez escalabilidad sí pero que me digas una cuál es la que te gusta por ejemplo ah una capa 2 ahorita matic eh qué piensas del yield farming peligroso peligroso pero jugoso formación educación formación educación sí es clave y es base para tu crecimiento dime un activo financiero un activo financiero el oro o vale una moneda estable una stable coin USDT un mentor que hayas tenido mi papá un país pues el más grande Estados Unidos y China Michael Saylor CEO de MicroStrategy es un vocero de Bitcoin para las instituciones Elon Musk un youtuber un youtuber de Bitcoin para las instituciones Elon Musk pues visionario y Dogecoin lo que pienso eh CZ de Binance fíjate fíjate que de él no sé no sé mucho pero pues lo ha sabido hacer yo creo que es lo que lo que pienso de él que muy inteligente y lo ha sabido hacer Roberto Sanz muy agradable serio y muy amigable gracias una comida pozole una afición que tengas fútbol americano un juego de de mesa la me gustó mucho uno que se llama Risk ah sí lo conozco sí sí jugaba yo también de pequeño de estrategia está muy padre un deporte el fútbol americano una habilidad esas son las más difíciles cuando piensas en cosas a favor tuyas pues yo creo que el poder ver mucha información y centrarla o resumirla una experiencia que te gustaría vivir me gustaría vivir y que no sé si me anime cuando esté a aventarme de paracaídas dime tres deseos como mis universos la paz mundial tres deseos libertad financiera completamente este viajar por el mundo con mi familia con mis hijos y el tercero y el tercero ahí lo dejo para ver quién lo necesita se cumplirán seguro y por último guillermo tú yo qué cuéntame lo que lo primero que se tenga a la cabeza de ti ah caray pues no sé no sé trabajador luchador lo que quieras es que es difícil hablar de uno mismo yo creo que algo que a lo mejor me describiría es autodidacta perfecto bueno pues hasta aquí las preguntas y respuestas rápidas muchas gracias y vamos a pasar a la parte final del podcast en el cual pues bueno son preguntas un poco más personales de crecimiento personal que yo creo que tanto para mí como para el resto de las personas que nos están escuchando pues seguro que les gusta mucho la primera pregunta que siempre hago es que yo creo que para todo el mundo es a quién conoces tú que yo debería conocer o sea qué persona a ti te ha hecho te ha dado algo bueno o que sea buena persona o lo que sea en la cual oye yo podría conocer para que a mí también me vaya igual por ejemplo me vaya bien de bien o me haga cambiar de mente o lo que sea yo creo que hay que hay varias pero a lo mejor enfocándola un poquito más a al mundo de cripto y al más a lo que hago yo al análisis técnico hay un un cuate que se llama Steve que tiene un canal que se llama Crypto Crew University de él he aprendido mucho y siempre su enfoque desde que lo conozco desde que empecé en esto es su enfoque a largo plazo el estar viendo las gráficas más en velas semanales velas mensuales y buscando cosas que normalmente la mayoría no ve y eso lo que lo lleva a él es a casi siempre ir en contra de la corriente y en tener opiniones que la mayoría cuando tiene esa opinión la mayoría dice que está loco y que cómo va a ser que va a empezar a bajar cómo va a ser que va a empezar a subir pero por lo general cuando ya ves que las gráficas hablaron los indicadores hablaron en esos time frames grandes empiezas a ver después el cambio de tendencia no son cosas inmediatas pero se ve claramente cómo cómo funcionan las gráficas o sea por él he aprendido a confiar más en las gráficas que en lo que dicen los noticieros nos lo apuntamos todos para echarle nota y buscarle por por youtube vamos a pasar a la siguiente pregunta y es sobre un poco lecciones de vida que todos en nuestra vida hemos aprendido a las buenas o las malas algo en concreto cuál es esa lección que para ti ha sido más importante que hayas aprendido en la vida pues yo creo que lo que lo que he aprendido mucho es que la paciencia es clave cuando estamos hablando sobre todo ya en el mundo digamos que en esta fase de inversión en esta fase de crecimiento para buscar libertad financiera la paciencia es lo lo que más necesitamos y lo que menos tenemos en este mundo lo que aprendemos desde chiquitos es quiero esto y lo quiero ya este y no me quiero esperar a ver cuándo se da este y es algo que tenemos que desarrollar y que tenemos que aprender a estar así como la naturaleza nos lo enseña con los árboles o las plantas que tienes que sembrar estar regando y esperarte años a que empiece a crecer y esperarte más años a que te dé frutos y hablamos de un árbol frutal lo mismo con la vida y las inversiones todo tiene su tiempo de cohesión y tienes que esperarte a que llegue genial oye y esa persona que más te haya inspirado en la vida porque todo el mundo tenemos un padre una madre un abuelo algún familiar algún primo que te haya marcado precisamente quién es esa persona que te haya inspirado en esta vida pues en mi caso es mi papá este que obviamente con él crecí y de él aprendí pues muchas cosas aprendí que ser honrado es muy importante este para que te tomen en serio para que puedas crecer personalmente y y en la sociedad este también aprendí que es importante ser trabajador y responsable este si te comprometes con algo con un trabajo con una empresa con tu jefe pues tienes que responder no este no como otras muchas mentalidades que es pues estoy en un trabajo pero ni es mi dinero ni es mi mi oficina ni es mi edificio no lo voy a cuidar no te comprometiste y tienes que ahora sí que responder por ti mismo para ese trabajo y también otra cosa que que él siempre me enseñó mucho es ser acomedido o sea si estás en un lugar si estás en una comunidad ver cómo puedes ayudar cómo puedes tratar de aportar algo a esa comunidad o a esa casa en donde a lo mejor te quedaste a dormir este y te abrieron sus puertas cómo les ayudas o sea no ir a ok aquí estoy sírvanme sino cómo les ayudo qué limpio qué hago para que dejes una buena impresión y que te sigan invitando no este que digamos que eso lo podemos llevar a cualquier otro contexto y las personas que no son acomedidas las personas que quieren que les den todo qué pasa normalmente dices ya mejor no les hables una vez y se acabó oye has hablado en este caso de bueno de cosas que te han hecho a ti entender la vida personas y demás y algo que tú quisieras compartir con los demás algún consejo que quieras ofrecernos a nosotros pues yo creo que hay que buscar el confiar en la gente yo sé que es difícil y sobre todo en estos en estos tiempos en los que muchos o la mayoría quiere ver cómo aprovecharse de uno pero si perdemos eso creo que vamos a perder muchas cosas ¿no? entonces siempre hay que buscar el cómo si logramos tener confianza con la gente generar confianza con la gente para que sigamos teniendo no solamente interacción por medio de internet que pues así allá va todo sino que sigamos con nuestras relaciones interpersonales que son son muy importantes y que nos mantienen también con la mente un poco más despejada entonces el buscar eso y lo que decía hace ratito también sobre la paciencia hablando un poco más o aterrizándolo un poco más al crecimiento personal económico la paciencia paga y la gente impaciente lamentablemente no va a poder hacer dinero al menos al menos aquí si si has comentado antes que uno de los de los deseos era la libertad financiera ¿no? pero no hablemos de libertad financiera sino solamente libertad ¿qué es para ti la libertad? libertad es hacer lo que quieras cuando quieras este sin tener preocupaciones hasta me acuerdo mucho en digamos en esa etapa que te decía la etapa de crecimiento de explosión que fue muy muy padre y donde se hacía dinero por cualquier cosa no estornudabas y ya salieron mil dólares en ese tiempo se hizo una buena lana vivíamos en una casa muy bonita con mucho patio todo muy padre y me acuerdo que estaba con mi esposa los niños estaban en el patio con unos ventanales gigantes nosotros estábamos adentro ellos en el patio en el pasto con mucha vegetación y le decía a mi esposa el dinero da la felicidad y decimos no da felicidad pero ayuda mucho porque te quita una preocupación muy grande entonces la libertad podremos decir es hacer lo que tú quieres hacer pero si no tienes ese respaldo vas a estar preocupado y realmente no vas a a lo mejor disfrutar al 100% lo que lo que estés haciendo a donde vayas o con las personas que estén porque vas a estar pensando en otras cosas entonces creo yo que si por un lado es el cómo logramos o cómo llegamos a esa estabilidad financiera para poder disfrutar de lo que tú quieras cuando tú quieras hablando de libertad financiera de dinero estamos en un bear market queda poco queda mucho cómo qué opinas de esto y sobre todo si las personas que todavía económicamente lo van a pasar mal durante muchos meses qué opinas qué crees qué puede pasar va a haber personas que van a estar al cuello por aguantar mucho más este bear market o ya empieza a moverse el dinero yo creo y es opinión no popular que ya lo peor que ya pasó este sí creo que podemos ir a a tocar nuevamente los 15 500 que fue el punto más bajo que se tocó en el bear market porque se está pareciendo mucho este este mercado bajista se parece mucho al mercado bajista del 2015 y en él tuvimos un pump igual a este se rechazó en el nivel en que se está rechazando este y fue a bajar a tocar nuevamente los mínimos hacer un doble piso entonces todavía no quito las cartas que pase eso dentro de uno dos tres meses pero creo yo que todavía este año este va a ser un año aburrido un año lateral lo que yo he estado diciendo en el canal es el mercado bajista creo yo que ya las gráficas ya hablaron y dijeron ya se terminó no estamos en un mercado alcista claramente porque todavía los técnicos no están en el mercado alcista los técnicos siguen en un mercado bajista pero creo que estamos entrando en un mercado aburrido en un mercado en donde los desarrollos empiezan a formularse a formarse y empiezan a salir las nuevas oportunidades próximo año 2024 creo que podría empezar a ponerse un poquito mejor este y perfilándose para finales del 2024 2025 otra vez a la abundancia y a la prosperidad yo solamente espero que te equivoques y que el mes que viene estemos para arriba no está difícil y si sucediera algo así no sería sostenible si tenemos todo este año lateral y por lateral no me refiero a se va a quedar Bitcoin hoy está en 22 700 va a estar en 22 700 todos los días obviamente va a estar subiendo a lo mejor en un rango no sé 28 a los 18 28 20 algo así y después ya que vengan cosas mucho mejores pues para ir finalizando el podcast quiero hacerte una pregunta pues hablando un poco más de temas macroeconómicos de todo lo que está pasando con los bloqueos con las multas a los grandes exchanges por ofrecer staking y todo esto ¿qué les dirías tú a esos países a esos entes regulados que limitan todo este proceso cripto en vez de facilitar toda esta nueva tecnología? digamos que por un lado los entiendo o sea si yo estuviera en un punto de poder en esos países estaría viendo a todo esto que está pasando con Bitcoin y pues toda esta revolución realmente de movimiento cripto y lo vería como un posible problema futuro de que me venga a mi poder a quitarme del poder ¿no? o a quitarme uno de mis brazos o sea a lo mejor obviamente el gobierno va a seguir estando ahí pero le quitaríamos un brazo o al menos varios dedos entonces yo creo que están defendiéndose de esa forma ¿no? así como se me figura mucho en el trabajo cuando estás en una posición y llega alguien nuevo y le ves potencial a ese alguien de que te puedes tumbar la chamba este no todos ¿no? pero algunos empiezan a tratar de meterle el pie para que falle y lo terminen sacando antes de que te coma y pierdas tu trabajo o sea yo creo que algo así es lo que están pasando y el sentir que está teniendo el gobierno pero pues al final o sea es algo inevitable este la adopción las curvas de adopción cuando comparas el internet con con cripto son muy similares o incluso cripto todavía o bitcoin viéndonos un poquito más enfocado bitcoin todavía se ve más que puede ser más explosivo y es algo que los países que le digan no a esto se van a quedar fuera y van a van a perder muchas oportunidades y van a perder mucha inversión interna y externa yo creo que la limitación es al fin y al cabo lo único que van a hacer es hacer crecer más al entorno cripto de fi descentralizado 100% y yo creo que es un limitante también para ellos mismos para el propio gobierno así que bueno una muy buena respuesta y ya la pregunta final ¿qué crees que se necesita para esa para llegar a esa adopción cripto de manera mundial? porque bueno nosotros evangelizamos con nuestro podcast con la newsletter con el canal de youtube redes sociales llevamos cripto a todo aquel que nos quiera ver pero ¿qué más se necesita para llegar a ello? yo creo que sea todavía más fácil para la persona que no conoce nada de esto o sea sí creo que si necesitas investirle un poquito de tiempo investigarle un poco para saber cómo te mueves de aquí para acá para acá para acá para llegar al punto final y si todavía falta facilitar mucho más las cosas ya están saliendo varias aplicaciones o ya hay algunas aplicaciones que ayudan a eso y pues lo estamos viendo en El Salvador por ejemplo que están utilizando Lightning Network para pagar un refresco para pagar un café para pagar la gasolina y todo y pues están viendo pues cómo funciona y las ventajas que tiene creo yo que todavía ahorita a lo mejor El Salvador está un poquito ciscado porque pues entraron aquí y ahorita está acá pero dentro de unos años creo que se van a ver como unos genios ¿no? el que hayan adoptado Bitcoin en El Salvador y este otro país República Central de África que ellos no escuchamos mucho al menos de este lado del mundo no sé cómo lo están haciendo por aquí tampoco por Europa tampoco se escucha como con El Salvador pero yo creo que la facilidad de llevar cripto al mundo real o al mundo diario es lo que va a llevar a la adopción por ahí pues ya hay billeteras creo que ya en los Android ya nativas cuando Apple yo creo que saque también su billetera nativa en los celulares yo creo que va a ser un paso más hacia ese punto que estamos esperando genial bueno Guillermo ha sido un placer tenerte aquí en el podcast estoy enormemente contento ¿no? de haber podido hablar contigo de haberte conocido un poco más de hacerte unas preguntas un poco más curiosas ¿no? por así decirlo y que de esto no se suele hablar mucho en los directos en YouTube te quiero agradecer si nada cualquier cosa que quieras comentar ahora pues tienes tu minuto de oro como aquel que dice no pues igual muchas gracias Robert por la invitación siempre es bueno yo creo que hablar con otras personas y estos espacios yo creo que son muy importantes porque normalmente uno como persona física cuando vas con tu grupo de amigos cuando vas con tu familia cuando vas con los vecinos pues no hablas de esto porque no les interesa y ya están en su rollo están en su mundo en sus trabajos en sus problemas y ven esto como un chiste ¿no? entonces el que hay este tipo de espacios para ver otras experiencias para ver cómo le ha ido a otras personas y en donde la gente se puede expresar y puede sentir parte de una comunidad porque estás viviendo algo que a tu alrededor no se está viviendo este creo que son son fenomenales ¿no? entonces pues gracias por abrirme las puertas del canal gracias a tu audiencia y pues la invitación también a que pasen a visitar mi canal eso es cuéntanos cuáles son tus canales en twitter en youtube pues en en todos lados el canal de youtube es el más grande es buscando cripto dinero con y cripto así como los gringos que pues yo como veía puro contenido en inglés pues me fui con cripto con y griega en español sería con y latina pero así es como como pueden encontrar en twitter este estoy como ve cripto dinero este en instagram como me moca que es como estoy desde hace mucho tiempo y mi cuenta personal pues la la convertí digamos a al lugar en donde comparto noticias y todas las cosas la página es buscando cripto dinero punto com así tal cual y estamos también desarrollando un proyecto de nfts que se llama kids with ties niños con corbata en la red de cardano este pues hay también la invitación si pasan a la paginita de kidswith ties punto com instagram twitter también este kids with ties genial pues dejaré no obstante los enlaces en la descripción por si queréis echarle un vistazo por más fácil de hacer clic directamente un enorme placer guillermo te lo voy a recalcar y toda aquella persona que está al otro lado tanto viéndonos como escuchándonos en la descripción pues dejaremos los enlaces tanto de guillermo como para suscribirte también a esta misma a este mismo podcast y a la newsletter lo digo así porque ya hay más de 5.000 personas suscritas a la newsletter que todos los sábados por la mañana de forma gratuita les llega el correo con toda la información así que que no seas tú uno menos que seas tú uno más y entre todos formamos la familia en la que todos tenemos una gran vida cripto muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene chao 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 Gracias por ver el video.